Nosotros no sabemos dónde nació la historia Pero de la primera vez que la tocamos Sentimos que Carmelia era La real Me traería de llanta de cara Respetas de hierba Era de milio pareja Mi gemelio, una tejana Un lembran de corazón Son típicos de nuestro discursivo de la familia de la Tejana Solo por el Telemundo Voy a cantar un ruido Escuchando el bien de su mamá Para la reina del sur Transpita con mi palosa Nacida que es Sinaloa La tierra que es sabidosa La tierra que es sabidosa Era de milio pareja Te dejó mi celular Cuando lo escuchas de mi mamá No te despego de estar Es porque yo me tosía Que tú querías que es sabidosa En el puño de la vida Y yo no voy a reírte en la ropa En el puño de la vida Y yo no voy a reírte en la ropa La tierra que es sabidosa Y yo no voy a reírte en la ropa Y yo no voy a reírte en la ropa Y yo no voy a reírte en la ropa Y yo no voy a reírte en la ropa Y yo no voy a reírte en la ropa Y yo no voy a reírte en la ropa Y yo no voy a reírte en la ropa Y yo no voy a reírte en la ropa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!